¿Qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes AMG GT 63 S y Performance y como dice aquí el título Una Bestia en formato híbrido. Bueno, como sabemos el sedán de cuatro puertas presenta una variante más exclusiva y sobre todo más potente que la versión 63 S estándar que posee una mecánica híbrida incluida y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos Mercedes AMG está estuvo ocupada preparando un auténtico bombazo el coche llamado a posicionarse como su verdadero buque insignia durante los años siguientes. En efecto, se trata de un nuevo GT de cuatro puertas Coupé, una versión que de hecho va más allá del modelo estándar del 63 S, pero lo mejor de todo es que se habla de un coche híbrido que supone que dispone una potencia superior a los 700 CD. Hay que recapitular, hace ya unos años la firma la filial deportiva de Mercedes Benz sorprendió a todos con el lanzamiento de su nuevo sedán para el que escogió una denominación especialmente larga Mercedes AMG GT cuatro puertas Coupé y a la que quedó todo de tres versiones, la 53 AMG con un profulsor tipo V6 y teniendo como potencia 435 caballos y la 63 que posee 585 CV y la exclusiva 63 S que posee 639 caballos. Bueno, sin embargo, en el reciente año se ha ido adquiriendo cada vez más fuerza y presencia la posible denominación 73 para etiquetar a la versión híbrida más prestacional desarrollado por la firma automotriz de la estrella, aunque al final no terminó por cuajar y el vehículo y el coche que está en las imágenes de esta nota noticiosa. Su nombre es Mercedes AMG GT 63 S y Performance, un coche que no solo presume de ser el primer vehículo híbrido enchufable firmado por AMG, sino que además el primer coche producción más potente jamás creado por la marca automotriz alemana, incluso por encima del AMG GT Black Series. Estéticamente será completamente fácil confundir a esta versión con las más prestacionales de combustión y eso se debe a que las únicas diferencias visuales se encuentran en unas entradas de aire delanteras rediseñadas y la novedosa denominación V8 Biturbo y Performance de las aletas frontales. Aparte de eso, este automóvil luce una saga en la que destaca el parachoques posterior con tapa de la caja de enchufa integrada y el anagrama del modelo sobre fondo rojo. También posee nuevas llantas de relación de 20 y 21 pulgadas en dos versiones cromáticas. Bueno, este vehículo recurre a la hibridación para alcanzar como potencia una potencia récord para la marca de la estrella. Se habla de que tiene como potencia 843 caballos y como par máximo tiene 1400 nm derivado de un conjunto mecánico que asocia al motor biturbo tipo V8 de 4 litros a otro profulsor eléctrico que tiene como potencia 204 cv y como par máximo tiene 320 nm que está acompañado con una batería de iones de litio que tiene 6,1 kWh que garantiza una discreta autonomía eléctrica con 12 kilómetros y que posee cuatro niveles de recuperación de energía. Todo ello, por supuesto, gestionado por una caja de transmisión automática con nueve marchas y al sistema de tracción total de la marca 4MATIC estos dos últimos elementos presentes en toda la línea Mercedes-AMG GT cuatro puertas. Estos ingredientes dan como resultado un modelo que no solamente es capaz de acelerar a niveles estratosféricos sino que además sirve para luchar con todas las armas frente a otros coches como el Porsche Panamera Turbo S Hybrid en concreto la marca automotriz alemana afirma que esta versión híbrida enchufable es capaz de alcanzar los 100 km por hora en tan solo 2,9 segundos y tiene como velocidad máxima 316 km por hora. Su destacada aceleración también se debe a una caja de transmisión con dos marchas que cambia de una relación a otra una vez se alcanza los 140 km por hora. Bueno, Mercedes-AMG ha sido siempre y sigue siendo una garante de máxima potencia y máximo dinamismo de conducción por ese motivo una de las premisas asumidas desde el compromiso en el desarrollo de nuestra estrategia de vehículos híbridos performance era definir un concepto específico de AMG es capaz de conjugar valores centrales de nuestra marca con alta eficiencia concepto, o sea, con alta eficiencia este concepto se plasma ahora en un modelo de serie con el lanzamiento del nuevo Mercedes-AMG GT 63 S y Performance eso es lo que asegura Johan Herman quien es el gerente técnico de la marca Mercedes AMG GMPH y bueno, la configuración básica de un motor de combustión interna delante y Electric Drive Unit en el eje trasero brinda numerosas ventajas la distribución optimizada del peso entre los dos ejes el aprovechamiento ideal del par motor y el desarrollo especialmente espontáneo de la potencia supone una promesa de dinamismo al más alto nivel a esto se suma una batería de altas prestaciones de desarrollo propio con una densidad de potencia dos veces mayor en comparación con las baterías de perfusión convencionales al igual que muchos otros componentes la batería implementa tecnología desarrollada utilizada en la Fórmula 1 eso es lo que también dice el mismísimo directivo bueno, esta máquina híbrida enchufable creada por la firma automotriz alemana ya está disponible por ejemplo en países como España y su tarifa como era de esperar no es apta para cada uno de los bolsillos porque los interesados en este coche coupé de cuatro puertas tendrán que desembolsar la siguiente cantidad y es esta 230.000 euros algo así como 270 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao